Nuevo vídeo de Fortnite y en el vídeo de hoy tenemos las nuevas skins que se han filtrado en Fortnite pero dentro del juego Esto ha sido una filtración que me ha costado bastante encontrarla pero aquí la tenéis en el canal Así que espero que valoreis estas cositas porque es bastante complicado encontrar estas filtraciones Entonces ya sabéis que si suscribís al canal dejáis vuestro me gusta y todo el tema, activéis la campanita y tal Seguiréis subiendo este tipo de vídeos cada vez que se filtran bailes, skins, etc, etc Esta es la skin de la Valkyria, como estáis viendo es una skin que está chulísima, va a ser legendaria de 2000 pavos obviamente Y esta skin se supone que es la versión chica del Ragnarok de la temporada 5, vale Se supone que esta skin va a salir ya en la temporada 6, por así decirlo creemos que va a ser la primera skin que salga a la tienda de la temporada 6 Y también saldrá como bueno, las skins de los payasos que ahora veremos a continuación con el tema de la mochila de los globos Pero vamos, se vienen cosas mucho las a Fortnite, si queréis estar adentro de todo pues ya sabéis que si este vídeo llega a unos 100 likes más o menos Pues seguiré subiendo este tipo de vídeos El Hala Delta es una auténtica pasada, es otro Hala Delta legendario, va a ser el cuarto Hala Delta legendario del juego Después del dragón, del tiburón, del coche de carreras ese que salió hace poco Y este sería el cuarto, se llama Frostwig, vale, no sé exactamente cuál es la traducción al español Pero como veis está chulísimo, es también así como un dragón o un... no sé, es una especie muy rara la verdad Y echa como hielo por la boca, me parece muy auténtica, pasada la Delta, sin duda para mí es el mejor del juego Y lo más importante de la skin esta de la Valkyria, para mí son las alas Fijaros en eso, fijaros en qué alas tiene, son las mejores del juego para mí Ya sabéis que las alas de la skin esta de piedras fueron muy populares en el juego Pero para mí estas, sin duda son las mejores Ya sabéis que hace como... sería como la mochila por así decirlo Y os voy a enseñar aquí un poquito más la skin con las alas, con algunos bailes y tal Para que veáis como es Sin duda para mí es de las skins legendarias que más merecen la pena Yo incluso estoy pensando en comprarme la cuando salga No sé qué opináis vosotros Y creo que me dais vuestra opinión acerca de esta nueva skin Ahora a continuación vamos a ver las skins de los payosos Que también están muy pero que muy chulas Pero sin duda esta skin es la joya de la corona de esta nueva filtración Otra cosa que quiero deciros es que gracias a todos los que estáis apoyando en los directos A todos los que estáis subiendo los vídeos en el canal Estamos ya cerca de los 14.000 suscriptores cuando estoy subiendo este vídeo Y quería daros las gracias Luego tenemos la skin del payaso que se llama Night Night O Nite Nite como queráis decirlo Es Night Night, vale Joder que hostia me da agua en la mesa tío, en el codo Bueno y lo dicho, es una skin que también está muy chula Es un payaso básicamente Para los que no sepáis lo que es un payaso Hay gente de Latinoamérica que me ha preguntado Lo dije en el directo anterior que iban a salir las skins de los payasos Me habéis preguntado que es un payaso Un payaso es típico muñeco de circo Prácticamente una persona disfrazada Que intenta hacer gracia a los niños Pero que en muchas ocasiones acaba dando miedo a los niños Por ejemplo la película esta de Pennywise Es un payaso el protagonista Está muy chula por cierto si queréis verla Y aquí el spoiler, el espanto gratis, vale Pero bueno Esta skin me parece también muy buena Va a valer 1500 pavos La verdad que me gusta mucho porque es muy colorida Solo que a mi los payasos sinceramente No me dan miedo pero no me dan muy buen rollo La verdad, entonces Pues no sé Si os gusta esta skin Me parece que también es de las mejores que hay Porque luego viene con la mochila de los globos Que está también bastante chula Y era la delta del autobús Así bastante raro, vale Pero esta skin la verdad que parece más un pintor que un payaso En verdad Porque está lleno de pintura por todos lados Pero bueno Es una skin que está muy chula Y creo que esta temporada lo van a petar más con las skins Y ahora lo van a petar más con las skins